Deja de mentir a Benediza, este es Fiberardi, no tengo juicios, jamás perdí una demanda, solamente tengo la tuya y me la paso bien por el culo, muy bien, perfecto, soltame aspiracional, que a mi nivel no vas a llegar, estás obsesionada y sos burra, estaba tuiteando Janina furiosa, este es el único o es el OEY mágico? Vos no podés contestar nada, digamos, porque no es algo, digamos, eso no es judicial, no es judicial, es como una puteada en redes, no sé si puedo, no puedo, esto ni lo vi porque no la tengo, o sea, me estoy enterando ahora, no la seguís en Twitter, claro, no me entero, tampoco estoy todo el día en Twitter porque soy más del Instagram, porque no hace bien, pero a vos que te sirvió esa información, porque la verdad es que lo que sostiene Janina siempre es que si bien puede haber tenido cartas de documentos como puede haber tenido otra gente, ha llegado a mediaciones, ella coincide en esto, todo el tiempo sostiene esto, que no ha perdido juicios, y que no tiene juicios pendientes, creo que tiene nada más que... Hago la multa con el de Real, y creo que con el de Beto quedaron... Creo que llegó una carta de acuerdo, que ninguno de los dos habla... Sí, en general lo que han dicho la gente que le ha mandado cartas de documentos es que es muy difícil notificar a Janina de la Torre, porque no sé si hay un domicilio donde, bueno, llegan las cartas, o se las rebotan... Pero también hay una confusión en esto de los juicios, que por eso le quería apuntar si vos tenías una información certera, porque a veces dicen, bueno, alguien amenaza al aire, te voy a demandar, o te manda una carta de documentos intimándote a que no hables más, eso no es un juicio. Yo lo que dije es que, porque justo Carmen estaba haciendo el tema e hice este comentario... Carmen también le hace juicio, hiciste con eso. Es lo que Carmen dijo al aire. Entonces, el comentario que hice, que no es opinión, es información, es que de las personas que yo conozco del panelismo de la televisión, sí es la más denunciada. Que denunciar significa avisarle a la autoridad de una situación, eso significa denuncia. Y después hablé de juicios futuros, no de juicios actuales. Por eso hay que escuchar e interpretar. Y eso le pueden ir a preguntar a cada uno. Sé que iniciaron acciones legales y que pueden ser juicios futuros si no se resuelven. Pero sacando si se llevó a juicio o no, es la persona con más problemas legales de la televisión argentina, que por algo será, ¿no? Porque si vos tenés la información bien y creo que no... No, no, igual cuando trabajamos en un medio que también es muy ríspido, cuando uno dice algo... No, bueno, a ver, también es fácil decir no tengo juicios si no te llegan las cartas de documento.